Música Hoy nos esperamos un supermercado que también nos compran todos los ingredientes para la receta de la noche que nos va a presentar hoy Esperamos un supermercado para que haya todos los ingredientes biológicos y orgánicos para la receta de la noche Hoy nos vamos a tragar una salada Esa es la que está más especial Esa es la que combina roo con un tiqui de stir-fry Y también con un tiqui de vinagre de apple Entonces, la que nos vamos a ir con nuestra salada Nos tenemos esta verde Y también con un tiqui mágico que nos ponen Nosotros necesitamos Globamos con un tiqui mágico Yo le recuo Ahora, ya saben que la nuestra salsa es verde Y esta aquí está Nuestro gusto, fíjse Nosotros no tenemos la salsa Ahora a nos ponen Es verdad pápica verde, pimentón verde, más de 12 meses, entonces nos usa brócoli, nos usa también cosa buena, si puede otro tipo de bonde también está bueno, entonces nos usa más verde ainda, nos usa una salada, que no está atrás, que no está en el corso al mes, y nos conoce y está salada en el fresco de corso, y nos usa también lo cual nos llama buracol o botán en el que el boli nombre de que exacta el lo cual nos usa perder, y cosa un gusto de una copia smaq, una receta aquí, está naturalmente eso es que nos va a entrar en la final con el vinagre de genus de inca, balsámico, vinagre de enge, que está de, esperamos, aceto balsámico, está sumamente, dos, un taste booster, un tucune, nos está banpón también, nos sesam olí, nos no te va a ir luvidar y nos liquidamos, y nos está aquí está lo cual, posiblemente vamos a tener, pero ahora vamos a ir stir-fry turbó verdura, no, por apple cider vinegar, a mí te gusta esta marca que más su vez más que más su vez más, porque mira que esta, y no está claramente, entonces, de enge, tiene lo cual, no te gusta esta, y casi casi, y madre, entonces es aquí está un costo sumamente, saludable, para vos, voy a usar más chupicos, para hoy te mostrarles un tric, como por una, un, una extra smaq, no por verdura, no por verdura, no por verdura, ok, me voy a introducir, para vosotros, para vosotros, algo nuevo, que está, un Nutritional Yeast Flakes, que también está de Brahe, la marca preferida, está aquí, vamos a tener, aquí, esperamos, ahí, también vamos a tener todos los ingredientes, saludables, vamos a tener, y marca aquí, ahora vamos a tener, marca gel aquí, para, para vosotros, esto vamos a tener, para vosotros, para vosotros, vamos a tener que La parte de la receta de esta lara ducha aquí, con la cocina de stir-fry, off y la banda de la cocina de roo. La que nos comience muy fácilmente con la cocina de la cocina. Si busquen un wok. Si me estima que escoges cuál tipo de azeta que usamos aquí, y para escoger agua aquí el azeta de coco y el hacemos broccoli. El hacemos bueno, gracias por la vacuna de la cocina de Un buen viray, un cosco todo una mascha smak mes, ta, conuflo, otra corta bocón conuflo chiquito, dos e fresco, y abonote, mas te rígusa, es un de puro, si porque yo uso todo dos, más smak ainda, ok. Todo ne un buen dry, y como que te vayas, nos sprinkles, con liquid aminos, arriba ya, acorda, esta reemplaza, y lo cual, que tengo que pisarlo dentro ya, esta, obviamente, nuestra visa magia, de casa aquí, pero cual que soy, esta reemplaza, este, y tengo que pisarlo dentro, y después tengo wax, y cuando me gusta usar, entonces ahora se puede dar un tiquis smak, en totalidad, con el reflejo, ahora nos vemos, un teletro más está bueno, pero no tengo que pisarlo, y tiene un porcento de pisarlo, también si, mira, si me falta un tiquis smak, voy a seguir usando, tranquilo. Ahora, no se va a ver ahora, no se va a ver ahora, y tiene mis manos, pero no se va a ver ahora, estamos más sinc course, ya, ahora nos vamos a ver, un tiquis, un tiquis, un tiquis, un tiquis, un tiquis, un tiquis, 1,2,2,3,2,3,4,3,5,4,5,5,0,5,0,5,0. Pero no te parece que hay diferentes productos que producen aquí. Entonces está sumamente saludable. Para el que se puede hacer. Ok, aquí está bueno. Salada caliente. También tengo que la gente haría de estojo de abajo a abajo. y ya del aguerra de estov a bau a bau en el caso y bota clara a vosotros si se vos gusta como verdura quien está si pero que no habrá de más dulce en da no se voy a corran en moto corta nán fin y fin y ya como esta mira esta fin y rondo que no estábamos con él y se va a saber que no me gusta un ya para que nos ponemos a pústete esto un tiki en teoría nuestra banca y apple cider vinegar es un aquí me gustó de la sombra es aquí está es un gutín y y casi casi de enje y modernamente ya mele cuotas hace ahora que no está filtrando químicamente alto nos traje drumming un rato y si voy a parar de un rato tengo su apple cider vinegar de forma a que bota formando ya que druidos y denger amigo de la calva salada sonan básicamente no está clara va pero falta un cos entonces lo cual nos falta y que con nuestra base así que es bueno china es bueno china nuestra bay jesbo ponerán a forno pero fácilmente ponerán también de mozalada por la cena promete o poco a cielo ahora salada casi claro botar la gran bairro ok yami sende estof ok si boten de gusta como me chica cena por poner bonita china rosa un día tranquila sin aquí de rosa diferente neti de wadana dorado de comer vos salada vota benta narjón arriba je y de esta manera un topping. En este caso aquí nos vamos a poner un rato, el coche un poco, el rosado viene el smag, el nutricional yeast, el soda y el sabor un poco. Ahora nos vamos a usar también el liquidamino, nos vamos a usar el cheese un poco más, es un teléfono más, ¿no? Para el boost y el sabor y para nosotros. Ok. Ok. Yes, ok, nos está claro que parte aquí. Ahora se verá arriba el vinagre y el sauce con la mara turcoz en otro. Nos vamos a dar balsámico azen, nos vamos a dar de oleif, ole extra virgin, aquí hay un cold pressed, más allá de un chinesco, también ponemos, esperamos, hay un pequeño partilho, esto de Chile. Y acá esta Aurora, y nos vamos a usar también, marcando con otro tipo, el apple cider vinegar. Aquí con nos vamos a cortar, si voy a largo, pequeñas, chiquito de botan miras voy a la corta chiquito no está usa también y con aflornan también con una masa smak mes y es ahora debatinos saque si botín turco se depende de cantidad que boto usa canto cuando salado bota tra un cuchara un cuchara y me y me está suficiente pesa aquí bo extra virgin olive oil potas y le quiso un tiki más o saci namba te pone dos cuchara después de ganar el vinagre es más de vinagre primero nos está sacudiendo un tiki la gaturcos mueve para aparte más dulce bien arriba así que nos usa un cuchara net net me se verá mucho zúr o simplemente draje simplemente draje o también la truco esto comienza ahí de otro y ya vamos a volver y sí bueno ahora nos va ahí lo cual nos va a ser ahora aquí nos venga turcos junto corta con nosotros ponemos nos cibuio corana panahá y vamos a mirar que es agua como se violenta y que rosa sin a que me se voy a guardar en sus mac y se te quedará o es aquí también te quedará o que te voy por mentón o salada de mes está quedará o ok o no se va a brúas turcos junto de un bol de salada grande en caso que no se pone promete o salada nadie nos conocó salada fresco de colchón sonan vais esperamos y buscamos salada y nos conocen un pari paquete macha macha leuc mes adonando la vaca va y va por usan an fácil sota lo cual vamos a estar bota saca puta ok pero ahora nos hace turcos bobo verdura nán y bonita chinán vamos a hacer un tiki y es poner y va a ser no tener miedo y va a ser ok rubé un tiki smack ok hasta aquí ahora vamos a ver más verde posible que nos debe usar o por mentón verde like a dar roo 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 a tu cara va a ir en james mucho bonita y es ok ahora bueno si voy a corra con a hayan un extra extra smak y ya básicamente bota clá pero falta un coso súper importante entonces lo cual falta tabo vinagre vinagre y si voy a largo debe tener un sabor más de dos chines y ya y ya y bota clá bueno salada super green nutty está clá enjoy it y i y y y y y y Gracias.